Me quedo nuevo, macho. Me quedo, creo que todos los españoles con la serena firmeza, dicha con belleza, nos hemos quedado tranquilos. Vamos a ver. Estos señores llevan atacando a partidos políticos desde hace meses. Atacaron, yo soy testigo directo de cómo nos dejaron a los pies de los caballos en un mitin en el periodo electoral en Cataluña, en Barcelona, como recordaréis, que la señora Ada Colau nos dejó en la calle a Vox porque no nos cedió o puso todos los impedimentos a que pudiéramos utilizar el Palau. Nos dejó en la calle y en la calle nos atacaron los CDR, como han atacado a Ciudadanos, como han atacado a PP. ¿Qué ha hecho nuestro bello autor de la frase serena firmeza? Nada, 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 nada. No, pactar con ellos sí que ha hecho. Pactar, pactar, pactar. Permitir, 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 permitir. Estos señores sabemos que eran violentos porque lo fueron el 1 de octubre, porque fueron violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, es que nos están atacando. No, no, señores, están siendo violentos en democracia. Entonces, la serena firmeza en lo que va a acabar es en ese desastre que tú estás diciendo, en que ya hay un grupo terrorista.